¿Qué son las lesiones tumorales del hígado? Las lesiones tumorales del hígado pueden ser primarias del hígado, o sea, va a haberse originado de células del hígado. Este es el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. Y lesiones que son mucho más frecuentes que vienen de otro lado del organismo y se instalan en el hígado, especialmente en tubo digestivo. En el instituto tenemos tecnología y capacidad para hacer un procedimiento de tratamiento de lesiones tumorales del hígado que se llama quimioembolización. La quimioembolización es un procedimiento de complejidad que se suma a otras tecnologías que permiten, inclusive la cirugía, la radiosirugía, la radiofrecuencia, que permiten controlar las lesiones tumorales del hígado en forma sucesiva. En general, la diferencia que nosotros tenemos es que podemos hacer varias sucesivas, cosa que es poco frecuente y la convertimos en un procedimiento totalmente ambulatorio. Y esto nos permite usar la quimioembolización como una herramienta más para controlar las lesiones tumorales del hígado. Este es uno de los mejores modelos de integración entre el equipamiento técnico, los oncólogos, los radiólogos y los cirujanos.